Música Buenos días, soy Gabriela García, veterinaria en Betalianz, Rebsicambris. Hoy voy a hablaros sobre la odontología, la odontología en los animales. Que curiosamente lo que a mí me parecía que podía pasar, porque a mí no me gusta nada ir al odontólogo o al dentista, resulta que en la veterinaria me apasiona. La odontología ha hecho unos grandes progresos en la veterinaria. Cada vez más se hacen tratamientos dentales a nuestros animales, tanto a perros como a gatos, que son de gran importancia. Entonces, los animales no tienen una manera de expresar el dolor y la molestia de lo que son en general, ¿vale? Pero de los problemas dentales, todos hemos tenido dolor de muela, alguna pequeña herida en la boca, en la lengua, que nos molesta muchísimo. Ellos llegan a tener verdaderos desastres en la boca y siguen comiendo, hacen vida normal, lo que no quiere decir que ese dolor, que esa molestia no esté allí. Bien, tengo un par de libros que me gustan muchísimo. Intentaré luego hacer, no sé, alguna pequeña foto, compartiros alguna pequeña imagen de problemas dentales, de cómo son los dientes de nuestras mascotas. Pero bueno, a grosso modo os voy a explicar un poco. Ellos tienen dientes de leche, dientes de siduos y dientes de dentadura definitiva como nosotros. En el caso del perro, un perrito, un cachorro tiene 28 dientes y un gatito, cuando es bebé, tiene 26 dientes. Entonces, alrededor de los 6 meses, los cachorros de perro y de gato hacen la muda. A veces podemos encontrar los dientes por casa, normalmente se los tragan, luego los expulsan con las heces. Y luego empiezan a salir los dientes definitivos, ¿vale? En el caso del perro son 42 y en el caso del gato son 30 dientes. Entonces, como nosotros, cuando hay la muda, experimentan dolor, molestias, como cuando los bebés les salen los primeros dientes, que tienen mucha salivación, molestias para comer. Pues en el caso de los perritos y de los gatitos pasa lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces estos peques lo manifiestan mordiendo más objetos o personas para intentar aliviar esa molestia que tienen allí. Como no podía ser de otra manera, tenemos diferencias entre perros y gatos. Sobre todo en cuanto a los bebés, ¿vale? A los cachorros, a los gatitos. Tenemos diferencias sobre todo cuando nos viene un cachorro a una consulta. Así que es verdad que siempre miramos la boca, miramos todo lo que es la dentadura, encías, la lengua, el paladar, las mejillas por dentro, los carrillos, todo. Hay que mirarlo todo a ver que no haya ninguna alteración. Pero en el caso de los gatos, como siempre no pueden ser iguales a los perros. Ya sabemos que los gatos no son perros pequeñitos, son gatos. En ellos hay enfermedades víricas que causan alteraciones, sobre todo a nivel de la lengua, ¿vale? En todo lo que es la lengua. Hemos llegado a ver gatos que tienen toda la lengua erosionada, o sea, sin esas espículas que se les ven. Pues ellos tienen toda esa parte superficial de la lengua esterosionada por enfermedades víricas. Entonces, el examen oral de un gatito bebé es mucho más exhaustivo que en un cachorro. En un cachorro, nosotros normalmente nos hemos encontrado con problemas, bueno, palidez en algún cachorro que esté enfermo, por supuesto, que pueda tener algo de anemia. Pero, sobre todo, algún problema traumático de que haya mordido algo que no debe, incluso cables de electricidad. A veces muerden el cable y con la electricidad se hacen heridas derivadas de esa corriente eléctrica. O que hayan mordido alguna cosa y se hayan hecho un corte. O roturas dentales, que a veces no podemos esperar a que haya esa caída de la dentición de los dientes deciduos y que nazcan los nuevos. Hay que quitarlos porque ese diente se ha roto de una manera que le molesta muchísimo. Cosas así. Pero en el caso de los gatos, ya os digo, pueden haber gingivitis asociadas a virus. Normalmente son calisivirus, se llaman. Se llaman calisivirus porque tienen forma de calis, como de una copa, vistas al microscopio. Lesiones en la lengua, bastante potentes que les impiden comer o beber con normalidad. Necesitan tratamiento muy urgente porque, claro, un bebé que no come, que no bebe, pues rápidamente tenemos una deshidratación. Lesiones en el fondo de la boca, ¿vale? Cuando miramos atrás del todo, pueden haber lesiones allí también. Como cuando tenemos mucho dolor de garganta y tragar nos cuesta, es muy molesto, muy doloroso. Pues a ellos les pasa lo mismo. Y esto es bastante más frecuente en gatos que en perros. Y entonces vienen los animales a la consulta. Hacemos un examen oral. Abrimos, primero que nada miramos lo que son los dientes. Os voy a buscar una cosa para explicar. Ok, esto es la dentadura sana de un gato. Son unos modelos que tengo yo aquí en la clínica que me gustan mucho para explicar cómo van los dientes en la boca, cómo se ven las raíces dentales. A ver que los acerco un poco. ¿Veis? Todas estas cositas que van hacia adentro del acrílico transparente son las raíces dentales. Y son dentaduras bastante distintas a las de perro. Esta tenemos perro y esta tenemos gato. Tienen menos dientes los gatitos que los perritos. Entonces, ¿cómo va el examen oral de un perro? Hay que mirar por dentro, por fuera, boca abierta y boca cerrada. Boca cerrada porque sabremos cómo muerde el animal. Puede ser un perro que muerda en pinza. Es decir, como si el diente de arriba y el de abajo hiciera una pinza. Y hace... Luego puede ser en tijera. Sabéis que las tijeras cierran un lado por encima del otro para poder cortar. Entonces, el diente estaría así. ¿Vale? Cerraría en tijera. Luego, perritos como los bulldogs ingleses y franceses tienen prognatismo. Que el hueso de abajo de la cara, de la cabeza, el maxilar, perdón, la mandíbula, abre por delante. Y llegan a tener distancias bastante curiosas entre lo que es la dentadura superior y la dentadura inferior. Mira, este como ha sufrido un accidente, este modelo ha sufrido un accidente, nos va a ayudar. Y nos encontramos perros que muerden de esta manera. ¿Vale? Luego nos encontramos perros también. Esta dentadura, por ejemplo, es en pinza. Si os fijáis, la de arriba calza por encima de la de abajo. Tenemos perros agnatos. Como los tiburones. ¿Vale? Entonces, tenemos agnatismo, prognatismo, pinzas, si calza justo, justo, justo los dientecitos. O tijeras, si calza el de arriba por encima del de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, miraremos cómo cierra porque a veces este diente de abajo, ¿vale? El colmillo de abajo puede ser que en un animal que tenga agnatismo moleste lo que es la zona del paladar. Eso habría que corregirlo. Hacer una extracción dental, hacer un limado del diente. Porque hemos visto animales que pueden perforar, ¿vale? Ese diente de abajo puede perforar o dientes de arriba, el canino de arriba, que haga tanta fricción de alguna manera porque esté hacia adentro y haga fricción de la encía de abajo. Eso también se tiene que corregir. Entonces, ¿qué más miraremos? Levantaremos la mejilla, ¿vale? Para mirar toda la superficie externa del diente. Está en todo alrededor de la boca, ¿de acuerdo? Luego, al abrir la boca, por un lado y por el otro, miraremos la cara interna de dientes superiores y dientes inferiores. Y por último, y no menos importante, ya os comenté sobre todo en gatos, ¿de acuerdo? Hay que abrir la boca. ¿Por qué? Porque dentro de la boca, ¿vale? Aquí tengo otro modelo que tiene un lado que está enfermo y un lado que está sano. Este me gusta menos porque no se ven las raíces dentales. Entonces, este modelo quizás sirve un poco mejor para explicar porque en los gatos una zona súper importante es la zona de aquí. Aquí estaría la tráquea y el esófago, ¿de acuerdo? Entonces, en gatetes pasa mucho que tenemos lesiones en esta zona, ¿vale? En la arcada, en el paladar y la lengua, que aquí no hay parte de lengua, que son estomatitis. Ya cuando la lesión va más allá de la encía, de la gingivitis, tenemos las estomatitis, que son sumamente dolorosas, muy muy dolorosas. Y le impiden al gato hacer una vida normal. ¿Qué es una vida normal? Para un gato, aparte de comer y beber, el gato tiene que acicalarse, se limpian. O sea, recordar que los gatos, en general, menos las razas que lo requieren específicamente, no se duchan. No los metemos al baño. Pero ellos se bañan diariamente y muchas veces. Entonces, un gato que tiene dolor, al sacar su lengua, porque ese estomatitis o ese dolor oral es tan intenso, son esos gatos que vemos feos, con el pelo muy feo, con nudos, porque ellos prefieren no tocarse antes que sufrir el dolor ese que tienen. Bueno, ¿y qué más pasa? Cuando se detecta un problema o cuando queremos saber realmente qué está pasando, porque hay animales que vienen con dentaduras muy sucias, ¿de acuerdo? Puede ser un animal que venga con este grado de suciedad, pero también puede ser un animal que venga con este grado de suciedad. Que cuando quitamos esta capa de sarro, esto marrón es sarro, es acúmulo de sustancias de calcio, de bacterias, de restos de comida, de todo eso, esta raíz dental que vemos aquí queda expuesta. Esta encía se retira, hay una retracción de la encía y queda esta raíz expuesta, ¿de acuerdo? Aquí si quitásemos esto, veríamos parte de la raíz, porque esta raíz, esta encía se ha ido para arriba, lo mismo pasa con los gatos. Entonces, si queremos realmente saber lo que pasa y para allá va la odontología veterinaria, tenemos que hacer radiografías dentales. Se tienen que hacer bajo sedación, el problema con la odontología veterinaria es que el animal nos dice, no sé, firulais, abre la boca, quédate quieto y le haces todas las cosas y ya está, como nosotros. Ellos no, hay que sedarlos, hay que anestesiarlos y se tienen que hacer radiografías dentales con aparatos exactamente iguales como los que usamos, perdón, los que se usan para los humanos. Que se acerca mucho un aparato, se pone una placa por el lado de dentro, imaginaros, el animal mordería la placa. Y hace una foto y una radiografía dental que nos permitiría saber realmente cómo está el diente, si hay un problema en la raíz que definitivamente se tiene que sacar o si hay una infección, lo que es el hueso de la mandíbula, del maxilar, que también nos diga que eso se tiene que sacar. Bueno, muchas cosas que nos va a permitir esa radiografía intraoral. Una vez hemos hecho estas cosas, tenemos que hacer una limpieza dental. Casi todos los animales necesitan alguna limpieza dental en su vida, bien sea de una pieza, de dos piezas, de todas las piezas. Lo mismo se realiza bajo anestesia general y se retira todo este sarro y todas estas cosas que hay aquí para volver a tener una dentadura perfecta, ¿vale? No siempre se consigue porque lo primero que hacemos es quitar todo ese sarro y entonces vemos, vemos que nos encontramos hasta qué nivel está la retracción dental, qué dientes se pueden salvar y cuáles no. En el caso de los gatos también es muy importante saber que el gato, lo mismo, no es un perro pequeño y hay gatos que aunque tengan, por ejemplo, los dientes limpios, tienen problemas dentales. Ahora llegaremos allí. ¿Qué pasa con el sarro? La gente dice, no, no, pero él come bien, él come bien y está contento, bebe, todo perfecto. No, 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 eso no le da problemas. No es verdad, ¿de acuerdo? Siempre tienen dolor, siempre tienen molestias, pero el umbral del dolor nuestro, cuando nosotros lloramos estamos aquí y el perro está aquí, tiene dolor, pero cuando llora está aquí. Entonces tenemos que pensar que toda esta distancia el animal la recorre en silencio. No quiere decir que no le duela, sino que él no expresa su dolor de la misma manera que una persona. ¿Qué pasa con estos animales, perros y gatos que tienen la boca fatal? Pues tienen consecuencias sistémicas a nivel del hígado, del corazón, de los riñones, sistema urinario, todas esas bacterias que ellos se tragan constantemente. Pensar que esto es un pegote de bacterias. O sea, todo esto que hay aquí, aparte del mal olor, que a veces no sabemos cómo podemos estar al lado de un animal con tan mal olor de su boca, todas esas bacterias se las tragan continuamente todo el día, al comer, al beber, al tragar saliva de forma normal. Y todas esas bacterias pueden causar endocarditis bacteriana, es decir, de las válvulas del corazón, de producir problemas. Podemos tener inflamaciones hepáticas, hepatitis, debidas a los problemas dentales. Disminuye la función renal en gatos es súper importante. Nosotros hemos tenido casos de gatos con gingivitis que han tenido que acabar en eutanasia. Del nivel de insuficiencia renal tan bestia, sobre todo recuerdo aquel animal, no lo olvidaré. Era un animal joven, de 4 o 5 años. Creo que era de los peores valores renales que había, pero es que el grado de gingivitis, de inflamación de la encía y tan crónico, tampoco lo había visto nunca. Entonces, para los que estamos aquí, nos marcan estos casos en los que dices, con una limpieza dental, con una extracción dental, este animal que se ha tenido una vida larga y de calidad. En el caso de los gatos, aparte de la gingivitis, de la suciedad dental, del sarro que se acumula, aquí también tenemos un modelo de gatito. ¿Ves? Aquí, mira, tenemos dientes sucios, acúmulo de sarro, la encía retraída, todo. Todo igual que los perros, pero los gatos. El componente vírico es muy importante. Los calicivirus existen en la encía y causan gingivitis graves, ¿vale? Que no tenemos que solucionar. Aparte, tenemos el problema de la leucemia y la inmunodeficiencia felina, que son retrovirus, que también hacen que el pronóstico de esa enfermedad dental sea diferente, sea mucho peor. En los animales, en los gatos, también tenemos gingivostomatitis, gingivo de la encía, estomatitis de todo lo que es la mucosa oral crónica felina, que es como si el sistema inmunitario del gato no le gustara o no quisiera la encía, el diente del gato, ¿vale? Es muy explicado así a lo rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmune dice, esto no me gusta, no me gusta, no está aquí, no lo reconozco. Entonces, causa una reacción inflamatoria que produce lo mismo, muchísimo dolor, gingivitis, estomatitis, que normalmente tienen un manejo bastante complejo, es lo habitual. Entonces, ¿cuál es el problema de esta enfermedad? La gingivostomatitis crónica felina es una enfermedad que tiene una resolución quirúrgica. Quiero decir, se pueden hacer muchas cosas, antiinflamatorios, antibióticos, antiinflamatorios que son corticoides o que no lo son, pueden hacerse muchas cosas, pero lo que primero debería hacerse siempre, y al propietario, al tutor, le da mucho miedo, es hacer una exodoncia dental completa, quitar todos los dientes del gato. ¿Por qué? Porque así el sistema inmune ya no tendrá ese factor principal que dice, esto no lo reconozco, no, ya no está. Entonces, esa reacción autoinmune disminuirá o desaparecerá. En muchos casos, el problema se soluciona. Si no se soluciona, animales que no comen, que están muy mal, que tienen mucho dolor, que no se limpian, pueden mejorar sustancialmente, vuelven a comer, vuelven a limpiarse, aunque la encía no esté perfecta. Eso nos lo encontramos bastante, sobre todo en animales que han sufrido un tratamiento continuo con corticoides, hay corticoides que se utilizan por muchos profesionales, pero cumplen bastante con el dicho que dice que es pan para hoy, hambre para mañana. Mejora unos días, pero luego recae, y cada recaída es peor, y cuando llegamos a la exodoncia, que normalmente hay que llegar, ya os digo yo, para mí sería lo primero que tendríamos que hacer, el animal ya no puede mejorar todo lo que hubiese mejorado desde el principio. Además de las exodoncias por la higioestomatitis crónica felina, el gato también tiene una enfermedad que se llama, que es muy frecuente, que son las lesiones reabsortivas, ¿vale? Un diente que es normal, empieza a agujerearse, ¿de acuerdo? Como si fuese una esponja, o sea, queda como esponjoso, frágil, se rompe fácilmente, o sea, imaginaros que una muela, empiezan a hacer agujeritos, por ahí se mete comida, se inflama la encía, llega el nervio dental, eso también duele, eso pasa mucho en los gatos. Y pasa lo mismo, los dientes que tienen enfermedad absortiva tienen que sacarse, ¿vale? Tiene que hacerse exodoncias, deberían hacerse radiografías previas a esas exodoncias y posteriores para asegurarnos que la extracción de esos dientes ha sido completa, ¿de acuerdo? Porque si no, claro, eliminamos lo que vemos, pero hay trozos de dientes allí que siguen generando esa reacción inflamatoria, ¿vale? Más cosas que podemos encontrarnos en los perros, también podremos encontrarnos, así como en el gato está la higigostomatitis crónica, que esto son toda desinflamación de las encías, de lo que es la zona más caudal de la boca. Los perros también pueden tener lesiones reabsortivas, se rompen dientes, esas cosas suelen ser menos, manifiestan menos el dolor. También tenemos lesiones periapicales, es muy frecuente en estas raíces, de esta muela de arriba, ¿ves? Que es una raíz muy grande, pensar que aquí arriba está la nariz, ¿vale? La cavidad nasal, entonces en esta raíz hay una infección de bastante tiempo que va carcomiendo, que va comiendo, 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 comiendo y el animal acaba saliendo por esta zona de aquí, que sería el equivalente, un absceso y sale pus, ¿vale? Hay una infección ahí muy grande de esa raíz dental que se tiene que eliminar para que mejoren. Muchas veces damos antibióticos y antiinflamatorios paliativamente porque el tutor no está decidido, pero hasta que ese diente no se saca, esas lesiones vuelven a aparecer hasta que no sacamos el origen, ¿de acuerdo? ¿Qué más puede haber? Pueden haber ulceraciones donde hay tanto sarro, lo que está contactando con este sarro, aquí está la mejilla, toda esta mejilla que contacta con el sarro está permanentemente expuesta a una infección. Allí podemos tener ulceras, que ya os dije, vosotros habéis tenido ulceras, son muy molestas y muy dolorosas, entonces hay que solucionarlo, hay que limpiar el diente, hay que hacer tratamiento con antibiótico muchas veces, pero lo principal es limpiar el diente y eliminar el foco, luego hacer mantenimiento, eso ya hablaremos de eso. Luego hay otras cosas que pueden pasar por esta suciedad, es que yo hoy me centro sobre todo en las cosas que podemos prevenir, un buen examen dental y una buena limpieza dental, podrá prevenir todos los problemas que os he dicho hoy. Luego hay otras cosas, pero ya es meternos en, ¿cómo se diría? En aguas más profundas. Una última cosa de lo que quiero explicaros, es que los problemas mentales pueden hacer, no solamente en esa muela que se infecta, que crece el absceso hacia arriba y sale por esta zona, de otros dientes, también pueden hacerse fístulas, ¿vale? Una fístula es una comunicación entre una cavidad y otra, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los colmillos, pensar siempre que el colmillo, hay mucho colmillo para afuera, ¿vale? Es un diente que es muy grandote, siempre lo vemos con bastante volumen, aunque sea un perro pequeño, pues proporcionalmente, ¿no? Entonces, si os fijáis, el colmillo, a ver, así, queda muy arriba hasta la nariz. O sea, aquí justamente, ¡clim! Estaría lo que es la cavidad nasal, aquí estaría el morrito, la trufa, la naricita, y aquí tenemos la cavidad nasal. A veces llegan animales que estorrudan continuamente. Levantamos la mejilla y nos encontramos, bueno, esto se queda bastante corto. Pues como esto, pero aquí, ¿vale? Pensad que aquí el colmillo va hacia arriba, hacia arriba y llega casi hasta aquí. Entonces, tenemos fístulas o no nasales. Cuando quitamos el diente, queda un agujero muy grande, muy grande, ¿qué se tiene que solucionar? Primero se quitará el diente, el animal estará unos días en tratamiento antibiótico o con algún antiséptico para que eso cicatrice muy bien y tiene que someterse a una segunda cirugía. Yo lo he visto muchas más veces en perros que en gatos, ¿de acuerdo? Entonces, queda un agujero tal cual que entra, entran cosas por allí. En gatos lo hemos visto, sobre todo en lo que son los gatos paracaidistas, pero eso sucede al paladar, que es otra patología y por otras causas, ¿de acuerdo? Pero por temas dentales, yo sobre todo lo he visto y lo he tratado mucho en perritos. Os pondré alguna imagen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solucionar, quitar esos dientes que estén molestando, el que está molestando y los de al lado para poder hacer un buen colgajo y con la mucosa de la encía, o sea, perdón, la mucosa de debajo de la mejilla o del labio, hacemos como un colgajo, como un trozo de tela que se pone para hacer un parcho. Aquí se pone un trozo de mucosa, de tejido, encima de lo que es la cístula. Se hace de una manera que quedan dos capas, con lo cual, una capa va a formar parte de la cavidad nasal y otra capa va a formar parte de la cavidad oral. Tiene muy buena solución, pero tenemos que intentar no llegar a necesitar esa solución, ¿de acuerdo? Porque es someter a nuestro animal a una segunda cirugía. Pensar que estas limpiezas dentales, cuando están tan mal, duran mucho rato, hay que poner puntos, dientes que se rompen, hay que ir a buscar la raíz correctamente, extraerla también. Y luego al cabo de unos días volver a someterlo a otra cirugía para poder solucionar esas fístulas que hayan quedado. Entonces, siempre le digo a mis pacientes, bueno, a los tutores de mis pacientes, que prefiero una limpieza rápida, que sea retirar lo que es la suciedad, el sarro y evaluar bien esa boca y ya está. Que no esperar, ay no, lo voy a limpiar, pero el año que viene. Pues el año que viene quizás se convierte en una limpieza complicada, con extracciones, con puntos, con tratamientos antibióticos que antes hubiesen sido innecesarios. Bueno, y por último, no menos importante, pero no menos complicado, está la prevención. Cepillar los dientes. Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado, hay que acostumbrar los animales desde pequeños, os invito a hacerlo, os invito a que preguntéis a vuestro veterinario cómo hacerlo. Hay cepillos con el desto largo, cepillos que tienen para adelante y para detrás del diente, para que pueda cepillar tanto por dentro como por fuera. Tenemos como especies de dedales para también cepillar, parecido a lo que usa la gente cuando los bebés pequeñitos, para empezar a cepillar los dientes, las encías, pero todo esto pasa porque el animal lo permita, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo permita hay que enseñarle desde muy pequeño y a veces aún así no es posible. ¿Qué podemos hacer? Tenemos también otros recursos, sustancias que se ponen en la comida, muchas son las bases de algas que ayudan a mantener la salud dental. Tenemos líquidos que se ponen en el agua que al beber no los detectan y les actúan como un colutorio, como el... Bueno, hay muchas marcas. ¿Vale? Estos líquidos que hacemos gárbaras nosotros, ellos son líquidos que se ponen en el agua de bebida, cada vez que cambiamos el agua, ponemos el líquido y ellos al beber tienen ese efecto de limpieza. Luego hay toallitas, como unas toallitas, parecen discos de quitar el maquillaje que también pueden ayudar, esto lo podemos hacer. Luego existen productos que son... Hay productos que venden en supermercados, no quiero decir marca tampoco, pero lo que yo me encuentro normalmente es que les das una barrita de estas de limpieza dental, hacen... rápidamente y se lo tragan porque tienen un buen sabor, parece una chuche. ¿Qué pasa? Que yo a veces hago la broma de que tienen una muela muy limpia y todo lo demás muy sucio. Normalmente tampoco tienen la muela muy limpia. Pero bueno, el resumen es que no tienen una efectividad comprobada. Sirven para entretenerlos, pero no para lo que se supone que tienen que servir. En cambio hay, por ejemplo, de uso veterinario, en las clínicas veterinarias los encontraréis, son unas planchas de colágeno, ¿vale? Como de un paro 3 de milímetros de colágeno muy duras que además han incluido enzimas líticas, ¿vale? Para limpiar, para eliminar bacterias, para eliminar materia orgánica, pero sobre todo son de colágeno duras, no les dan alergias porque no tienen ningún subproducto animal, una proteína animal que les pueda dar una alergia, ¿vale? Y ellos tienen que masticarla durante mucho rato y durante ese rato hay una acción mecánica y enzimática que ayuda a la limpieza. Por lo tanto, barritas de supermercado que no están comprobadas científicamente, no gastéis el dinero, no vale la pena. Si queréis algo así, porque el animal no hay manera de que se deje cepillar los dientes, pues podéis usar barritas de este tipo de colágeno, ¿vale? Que ya os digo, tienen que masticar y masticar, se entretienen también, se las tragan y no pasa nada. Y el líquido del agua a nosotros nos está resultando muy bien. Hay uno de una casa que no tiene ningún sabor, ningún olor, yo lo uso con mis gatos y la verdad es que da muy buen resultado. Incluso tengo una de mis gatitas que tiene problemas intestinales, como de intolerancia alimentaria y no le da ningún problema. Entonces, os animo a la prevención. La prevención es en casa, líquidos, barritas de colágeno y cosas de estas. El cepillado dental, si podéis hacerlo, por lo menos tres veces a la semana. Y el veterinario. Esto es clave. Revisión veterinaria dental. Abrir esa boca, mirar bien, mirar bien las muelas de atrás. Lengua, mejillas, fondo de boca en los gatos, súper importante. Y por supuesto, y el mensaje es muy importante, sobre todo a los gatitos, en los perritos también, pero a los gatos es muy importante. No tengáis miedo a las exodoncias. No tengáis miedo a sacar esos dientes que son los que le dan problemas a vuestro gato. El comentario siempre, cuando me cuesta mucho que una persona lo entiende, le da mucha lástima, le da mucha pena. Pobrecito, ¿cómo le vas a sacar todos los dientes? Luego siempre está el menos mal. ¿Qué bien está? ¿Qué bien come? Lo hubiésemos hecho antes, porque hasta que no lo ves, lo feliz que está, que no le duele, que no se toca la cara, que come contento, vuelven a comer pienso, vuelven a comer de todo. No te das cuenta de que tu animal realmente tenía mucho dolor en su boca. ¿De acuerdo? Entonces, prevención, veterinario. No os olvidéis. Que tengáis buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!